La única banda que toca En tanga, yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndela otra vez en tanga Me gusta a mí ver en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndela otra vez en tanga Al mambo Al mambo Y Dios suéltala Que la se me apuya En tanga, me gusta a mí ver en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndela otra vez en tanga Qué linda Que tú te ves en tanga Cuando te pones en tanga Qué rico es en tanga Si es en la playa Tanga Pues en la casa Tanga Esa tan guisa Tanga A mí me mata Tanga En tanga Me gusta a mí ver en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndela otra vez en tanga Al mambo Al mambo Y eso es Por un sonido Por un sonido Por un sonido En inglés Sale tú Y otra vez Sale tú Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Hasta las chistes Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa gistrink me pone Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? Agua en rato ¿Qué rato? Rabo en mono ¿Qué mono? Monopoly ¿Qué poli? Policia ¿Qué silla? Se acabó ¿Qué boca chica? ¿Qué chica? La de la tanguita roja La de la tanguita roja ¿Al mambo? ¡Al mambo! La única banda que toca Hasta la quinta Hasta la quinta